Para iniciar el estudio de esta unidad didáctica, usted ya debe tener los conocimientos, habilidades y actitudes que le permite diseñar base de datos en el modelo conceptual y lógico de datos. Por la necesidad que se tiene de mantener gran cantidad de información ordenada y accesible en cualquier momento en una organización. Por lo anterior, se requiere la construcción y manipulación en la máquina. Una operación fundamental es poder extraer en cualquier momento la información que se tiene almacenada y si no se tuviera acceso a esta información no serviría de nada. Es así como los sistemas gestores de bases de datos proveen operaciones que permiten definir y manipular la base de datos representadas en sentencias del lenguaje, SQL, y así gestionar toda la información que contienen las bases de datos. Las distintas actividades propuestas en esta unidad didáctica están diseñadas para que usted alcance la competencia de implementar bases de datos relacionales utilizando herramientas de sistemas gestores de bases de datos, la cual le servirá no solamente para desenvolverse con idoneidad en el contexto laboral, sino también en la vida diaria, donde siempre estará enfrentado a solucionar problemas donde se debe extraer en cualquier momento la información que se tiene almacenada y la cual apoyará la toma de decisiones. Gracias por ver el video.